Un kilo, estoy haciendo una buena campaña, así que estoy con hartas ganas de seguir trabajando y seguir teniendo a pobreza la arriba para tener un puesto a la sanción. Por momentos parecía que luchaban contra una muralla, llegaban, todos distintos llegaban, llegaban y no podían llegar al arco, rematar con claridad, no tuviste una conclaridad. No, como tú dijiste, se metieron acá, es complicado sacar un ser acá en Palestino, como jugaron en El Salvador, pero nada, estamos tranquilos, que por lo menos está llegando el arco, así que estamos con hartas ganas de ganar la UD Conce para seguir ahí meterla en el cupo de la Liguilla.